Una vez que hay una base espiritual sólida, somos capaces de crecer en la nueva vida que Dios nos ha prometido. La Biblia llama a esto madurar en Cristo. Puedo dar fe es un proceso que dura toda una vida. La intención de Dios es que los nuevos creyentes seamos personas diferentes. Estamos en proceso de construcción. Nos transformamos de adentro hacia afuera. El arquitecto de los cambios es Dios. Como un padre amoroso, está a nuestro lado dirigiendo nuestro crecimiento. Observando a otros, he visto surgir nuevos patrones de conducta. Cambian los hábitos nocivos. Las actitudes, pensamientos y lenguaje van a un nuevo nivel. De las motivaciones, son sometidos a escrutinio. Nos preguntamos por qué lo hice. Dios nos enseña a comportarnos de forma diferente. Seguimos adelante. El proceso continúa. El egoísmo da paso al servicio. Las relaciones son restauradas. La amargura, envidia, odio y celos disminuyen a medida que aumenta el amor. Experimentamos una nueva dimensión de gozo. No de inmediato, pero de manera progresiva. Suceden ajustos profundos. Nos damos cuenta que realmente somos nuevas criaturas, porque Cristo vive en nosotros. Estos cambios internos pronto se hacen visibles. El nuevo creyente quiere reunirse con otros que también tienen fe en Cristo. No estamos solos. Se forjan nuevos lazos de confianza, amor y respeto mutuos. La Biblia, la palabra de Dios para nosotros, se convierte en una nueva amiga, ahora más relevante y comprensible. Nos encontramos con el Espíritu Santo, la presencia de Jesús mismo. Descubrimos que es un guía increíble si le damos acceso. Nuestra nueva relación trae consigo unas restricciones necesarias. No se trata de todo se vale, porque nuestro Dios es un Dios santo. Debe ser honrado, respetado y obedecido. A medida de que realizamos las altas normas que nos estableció, nos damos cuenta de que son para nuestro beneficio. Todo lo que hace y nos da es para nuestro bien. Nuestra nueva vida en Cristo no es una de éxito interrumpido. Hay nuevos desafíos. Los viejos hábitos y relaciones no cambian fácilmente. Los conflictos surgen. Incluso hay fuerzas espirituales que se oponen a nosotros. Dudamos. Nos desalentamos. Sin embargo, es diferente. No estamos solos. Hemos entrado en una alianza nueva y viva con Jesucristo. Él nos guía. Lo seguimos. Nuestra fe se encuentra en un nuevo fundamento y ese fundamento es Cristo. Qué maravillosas y tranquilizantes son Sus palabras. Nunca te dejaré. Jamás te abandonaré. Con el tiempo, la transformación afecta todo lo que somos y hacemos. Recordemos la relación que Adán tenía con Dios antes de la caída. ¿No quisiera el Señor ver restaurada ese tipo de relación aún en nuestro trabajo? Como un dueño de un negocio comentó en una entrevista con la Harvard Business Review, me encantaría llevar el trabajo lo más cerca al huerto posible, sabiendo que no se puede, pero no debo dejar de intentarlo. Gracias. Gracias.